¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre la escena más 18 de la pareja de Prapay y Skye. Les comento que es una entrevista en la cual los chicos nos hablan sobre su escena más 18 así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno como sabemos en el episodio 8 inicia la historia de Prapay y Skye una historia en la cual vamos a llorar pero también vamos a tener momentos bonitos ellos en esta entrevista el mc le preguntó cómo grabaron esta escena a lo cual los chicos confiesan esto ellos dicen de que en sí estaban un poco nervioso este pic menciona que su corazón estaba latiendo muy rápido pero dice que una vez cuando dijeron acción los chicos se dijeron a sí mismos de que ellos ya no son Ford y Pig sino que ahora son Skye y Prapay entonces desde ese momento empezaron a grabar sus escenas más 18 otra cosa que mencionan los chicos es de que en sus escenas más 18 hay diálogos así que tenían que tener este que conocer los estados de ánimos y todos los detalles de la escena de Prapay y Skye no así que bueno amigos realmente los chicos también se han forzado mucho no con esta escena creo que la gran mayoría está esperando ver esta escena porque muchos fans este la comentan la comparten en las redes sociales aparte en la cual el propio Skye con sus dedos le toca los labios a Prapay así que bueno el pic le latía su corazón muy rápido antes de grabar esta escena así que bueno veamos la entrevista en la cual los chicos nos hablan con respecto a todo esto a su escena más 18 más, más 18, más 18. ¿Qué es lo que me gusta? así que déjenos comentar ustedes qué opinan están esperando la historia de esta pareja es que estos chicos también ya nos han robado el corazón así que digamos ustedes qué opinan si la están esperando si están emocionados ya falta muy poco en realidad falta muy poco para ver la historia de esta pareja en esta serie bien recordemos que esta pareja su primera vez va a ser puro pero puro fuego en un vídeo anterior ya les conté su primera vez de papá y sky